Es una reunión muy importante, que es una reunión para informarnos, favorecer, cómo mejorar las condiciones de trabajo del IOMA respecto de nuestros trabajadores. Cuando digo nuestros trabajadores, estoy hablando no solo de los municipales, estoy hablando de los judiciales, de todo el espectro, de todo lo que son trabajadores provinciales, los maestros, los policías, etc., para mejorar el servicio de la obra social. La verdad es que es bueno ver un equipo comprometido en IOMA, entendiendo que además de tener afiliados en IOMA, lo que tiene es el motor del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Y así como nosotros velamos día a día por el bienestar de nuestra familia municipal, el servicio y la garantía de tener una cobertura de salud que le da IOMA es central. Es para tratar de ir mejorando, digitalizando mucho más las prestaciones, evitar el traslado de muchísima gente hasta la sede de la organización, para tratar de avanzar sus trámites, cómo vamos logrando que los horarios sean más convenientes para los propios, en muchos casos empleados municipales o afiliados de IOMA. Y también ir dando de alta, en el caso nuestro, tenemos dos hospitales que todavía no tienen convenios hechos, así que trabajar en toda esa parte de tener lo administrativo y lo operativo resuelto de la manera más eficiente para el afiliado y para que tanto el trabajo de la municipalidad como el de IOMA estén dando un paso adelante en gestión. Nosotros desde IOMA lo que hacemos es prestarle atención a nuestros afiliados, que son justamente el capital humano con el que cuentan los intendentes. Nuestros afiliados son los empleados municipales, nuestros maestros de la provincia, nuestros policías de la provincia, y es a ellos a quienes nosotros estamos organizando toda nuestra gestión. Y acá es muy importante ver con ellos los lugares de trabajo conjunto que tenemos más allá del tema sanitario, mucho más orientado a cómo nuestros colaboradores, cómo nuestros afiliados le podemos hacer la vida más fácil.